¡Adiós! La noche es joven, anímate con tu programa, pásalo bien. La noche es joven, diviértete, en tu pantalla encontrarás felicidad y juventud. Música de hoy que llegará al corazón. Esta noche en sus pantallas, Lola Flores, Tom Jones, Mari Carmen y sus muñecos, Tony LeBlanc, Lina Morgan, Pérez, Engelbert Humperdin, Karina, Espeso, Tara Lezana, Mocerales, Dolores Vargas, Los Diables, Pajares, Las Brujas, Barrabás, Luis Aguilé, Elsa Baeza, Bruno Lomas, Los Mismos, Miki, Rumba 3, Arena Caliente, Víctor y Diego, Fórmula Quinta, Juanito Varderrama, Dolores Abril y Pepe da Rosa. La noche es joven, anímate con tu programa, pásalo bien. La noche es joven, diviértete, en tu pantalla encontrarás felicidad y juventud. Música de hoy que llegará al corazón. Señoras y señores, damas y caballeros, mozas y mozos, chicas y chicos, amigos. Música de fondo Con tus cumbitas de trujas y no tienen novio. Olé, cuando me abrilla, olé, cuando me abrilla, pisando la viola, feta de mi querer, olé, y son tú, la viola, feta de mi querer, niña, y cada dió. A mi Diego me pusieron, y yo me llamo Miguel, y yo me llamo Miguel, ay a mi Diego me pusieron, y yo me llamo Miguel, ay de los reyes descendemos, de la cabeza a los pies, y de la cabeza a los pies, en Catullea nacimos, nuestro padre era Manuel, ay a la bien de Rocío, la queremos como él. Viva la Calle Real, viva la Calle Real, ay lo que hacemos sevillanas, viva mi pueblo, que viva, que viva la Inmaculada. Ahora me queda autopresentarme. Yo soy, bueno, ya lo saben ustedes, yo soy... Karina, ahora, Karina. 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 Y apenas se calentaba, le pregunta la patrona, ¿de qué tierra y de qué patria? Mi madre del cielo, mi padre también, yo vine a la tierra para padecer, yo vine a la tierra para padecer. Si me conocen de sobra, ¿a que sí? Sí, 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 Dolores Vargas, ella es Dolores Vargas, sí, 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 Dolores Vargas, aquí está Dolores Vargas. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿les habla? 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 la vida que con la luz del cigarro, ay, doy el molino, que me apago un cigarro, perdí el camino, perdí el camino, ay, perdí el camino, que con la luz del cigarro, doy el molino. La vida que con la luz del cigarro, ay, perdí el camino, que con la luz del cigarro, la luz del cigarro, ay, perdí el camino, que con la luz del cigarro, ay, perdí el camino, y, por lo largo, ay, perdí el camino, que con la luz del cigarro, ay, perdí el camino, pusily el camino, ay, perdí el camino, que con la luz del cigarro, Chef Bernal, hacia allá, Gracias por ver el video 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 Los hombres de España, los más valientes y apasionados del mundo entero, ole los hombres de España, que son capaces de dar la vía por un pequeño, ya comentan en la tierra, además de nuestro sol, en la paz como en la guerra, lo que vale un español. Por su bravura me muero, fue yo un Quijote y caballero para una faña, quien el amor los primeros salen, ole los hombres de España. Casi nunca está de acuerdo en su gusto por el hombre y la mujer, cada cual piensa de un modo y por eso no se pueden entender. Yo moreno, dice una, otra dice yo tostado, yo más rubio que los trigos y yo verde aceitunado. La que más y la que menos tiene un gusto diferente, pero todas se enamoran cuando el hombre es un valiente. Ole los hombres de España, los más valientes y apasionados del mundo entero, ole los hombres de España, que son capaces de dar la vía por un pequeño, ya comentan en la tierra, además de nuestro sol, en la paz como en la guerra, lo que vale un español. Por su bravura, ay me muero, pues son Quijote y caballero para una faña, en el amor los primeros salen, ole los hombres de España. Un mantón me he comprao con algún dinero que tenía ahorrao, y en él lo he gastao. Un mantón alfombrao, que a una cigarrera va que ni he pintao, y eso está probao. Y el mantón alfombrao sabe Dios las cosas que me habrá tapao, y aún no ha de tapar. Que en mi barrio, ¡ay de mí! Todas las cotillas dan en murmurar y cantar así. La Lola Dicen que no duerme sola Porque han visto un mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete La Lola En las batas gasta cola Y camisas de farola De las de tira borda La camisa de la Lola ¿Quién no la conocerá? Pues anda tú caliente Y déjalas en paz Porque siempre es la gente Bastante lenguada Hazlo tú bien tapao Con mantón alfombrao Un mantón le he comprao Con algún dinero que tenía ahorrao Y en él lo he gastao Un mantón alfombrao Que a una cigarrera va que me he pintao Y eso está probao Y el mantón alfombrao Sabe Dios las cosas que me habrá tapao Y aún no ha de tapar Que en mi barrio Hay de mí Todas las cotillas Dan en murmurar Y cantar así La Lola En las batas gasta cola Y camisas de farola De las de tira borda La camisa de la Lola ¿Quién no la conocerá? O mato O mato O mato O mato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 En tu puerta hay una rosa ahí que yo la riego que la riego todos los días ahhh 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 Ay, quien bien quiere, quien bien quiere en un caurubial. Ah, 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 ah. ¡Ole Juan, ole! Se cayó la Babilonia porque le faltó el cimiento Porque le faltó el cimiento Porque le faltó el cimiento Nuestro querer no se acaba Aunque se hunda el firmamento Se cayó la Babilonia, se cayó la Babilonia Porque le faltó el cimiento Caiga quien caiga ¡Pero que lo decaiga! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tienen las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Curuleta La malina turreca, apuesto siempre a vueltos, apuesto a vueltos. ¡No te caen a la chiquita, te caen a la pobrecita, te caen a la que pongan bien! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala, pone huevos en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La malina turreca, apuesto siempre a vueltos, apuesto siempre a vueltos. ¡No te caen a la chiquita, te caen a la pobrecita, te caen a la que pongan bien!